El ministro de Defensa José Mucio dijo en días pasados a Reuters que el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva está considerando ampliar el pedido de casas Gripen del fabricante sueco Saab e inició conversaciones con el embajador sueco en Brasil sobre la posible adquisición, aunque todavía no hay una definición sobre cuántos aviones adicionales se podrían adquirir. La Fuerza Aérea Brasileña ha dicho que tiene una mayor necesidad de casas Gripen, estamos viendo y estudiando eso, dijo Mucio a Reuters durante la Feria de la Industria de Defensa, la AAD, realizada en Río de Janeiro. Durante el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, Brasil acordó la compra de 36 casas Gripen suecos para la FAB, con el objetivo de contar con aeronaves más modernas en defensa del espacio aéreo del país. El acuerdo prevé la transferencia de tecnología y la futura fabricación de aviones de combate en Brasil. Los primeros aviones ya fueron entregados a Brasil y la previsión es completar las entregas de este lote de 36 casas en 2027. Una fuente cercana a las conversaciones dijo bajo condición de anonimato que el paquete de casas podría ampliarse a 40 aviones. Las negociaciones pasarían por la reducción de algunos suministros que se convertirían en crédito para la adquisición de cuatro aviones más. Somos un país grande, continental, pero 36 o 40 casas son solo, equiparán una base y necesitamos más para cubrir el país. Sabemos que es una inversión costosa y relevante, pero se piensa en un segundo lote para hasta 15 años, dijo la fuente. Muzio dijo que el gobierno de Lula ve a la industria de defensa como una herramienta para incentivar la inversión, el empleo y la renta, y que la intención es aumentar la participación de las inversiones en ese sector en el Producto Interno Bruto. Necesitamos invertir en esto. Invertimos alrededor de 1,3% del PIB y necesitamos invertir más. Cuando hablamos de eso, me seduce mucho el estímulo para la creación de empleo en el país. Es una respuesta muy rápida, dijo a Reuters. Brasil no se armará, pero vamos a presentar una propuesta para aumentar gradualmente la inversión en defensa. Mi propuesta será hasta el 2% del PIB. Estamos buscando generar muchos empleos. Es una industria que paga muchos impuestos y para el país es algo muy importante, dijo Muzio. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.